¡Suscríbete al canal! Yo soy surcano desde chiquito, he vivido acá y no hay nada más emblemático que en el mercado surco ir a comer donde el chino paleta. ¿Qué puedes comer? Mirá, de arranque nomás, una caucita rellena espectacular. Tu cevichito, tu tallarín rojo, tu champainita. Si quieres saber qué más, venga, no te lo pierdas porque esto lo es solo huariques, los cocineros del pueblo. Mira, para que te des cuenta nomás, cómo está reventando. Mi tío la rompe, tiene más de 50 años creo. Mi tío, ¿cómo estamos? Fluy. Como siempre. Para atenderte. Está bien, tío. Mi tío. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Lógico. Tío, ¿cuánto tiempo tú cocinando para los surcanos y para la gente? Desde que tengo un cerrazón, Luis. ¿Ah, sí? Desde que era bonito. Mira ahora cuántos años han pasado. Escúchame, ¿cuántos años tienes tú? 62. ¿De verdad? Franco. No pareces, tío. ¿Cómo me pareces? Te veo parado. Por parte. ¿La chanfaina te mantiene bien? Excelente. No, la gente que viene es mío. Ah, no. Mira a ver esta belleza, mira a la vez. Ponchala. Ahí está. ¿Siempre vienen por acá? Sí, mira a la gente. ¿Y qué está comiendo usted? Cuatro por cuatro. Cada vez que... Tres, clase. ¿Tú? Ah, tres nomás. Se llena como el cuarto. Cada vez que vienen, salen más bonitas. Oye. Por mi madre, no la franca. Escúchame. ¿En dónde crees que está el éxito de tu negocio? Es que es rico. Es rico, limpio. Porque lo haces bien. Lo haces bien, cada vez tratas de hacerlo mejor. ¿Se hace con abogón? El amor es para la casa. Acá vamos con mi madre, para la diabla. Acá ya es todo perfecto. Con cariño entonces. La comida, lo consigue con cariño. Con dedicación. Con dedicación. Ahí está. Amor para ella, por mi madre. Yo me he dado cuenta que tienes una técnica también para servir en tu... No, para que salga mejor. Los hideos, ¿no? Para que salga... Un poquito y lo vas enrollando un poquito. Para que salga más mejor, pues. Más mejor. Y no se vea menos peor. No, no, Luis. Ya, hablando en serio. Para que salga bien. Para que salga bien, para que salga bien. Mi tío es lo máximo. Tu 4x4. Ya. Clásico. ¿Cómo sale? ¿Cómo se inventa? ¿Cómo llegas? No, primero llegó el triple. ¿El triple? Claro. ¿Qué viene? Champagne, ceviche y papa a la huancay. Champagne, ceviche y papa a la huancay. Pero la gente de Gamarra quería comer más. ¿Ya? Exigían hacer tallarín. Ah. Entonces, tallarín fue por la gente de Gamarra. Quería comer tallarín. ¿La gente de Gamarra venía acá o...? No, no, no. Allá tenemos un punto de venta. Ah, mancha. Entonces, quería comer, querían llenarse. Y la manera que se llenen era hacia tallarín. Pero el tallarín lo elabore para que salga rico, no un pintado. Claro, claro. Entonces, ya está esto, está el delicia que mira. Comen. Ah, madre. Me sirve a mí. No, 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 no tengo, no tengo. Entonces, al triple le aumentamos el tallarín y la gente misma le puso el nombre 4x4. ¿Y quién te enseñó a hacer las cosas bien? Mi padre. ¿Quién era bravo en la cocina en tu casa? ¿Tu papá o tu mamá? No, mi mamá, mi papá también cocinaba, pero mi mamá era la que le ponía todo. Mi mamá tenía mucho sabor, pero para venderlo tienes que ponerle calidad. Hay gente que también está metida en el negocio de la comida. Cada vez van subiendo sus precios y cada vez van reduciendo ellos sus platos. ¿Y tú no sigues sirviendo de una manera generosa? Tú me dices por qué no subo los precios, ¿no? Ajá. Ya, hay una diferencia de precios, pero es estacional, va a bajar. Ah, entonces, cada vez que sube un producto yo no puedo estar subiendo. Ok. Trato de que se mantenga en el negocio de la comida. ¿Un estandar? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? ¿Tu hijo? Mi señora está ahí y mi otro hijo maneja los otros locales. Es un negocio familiar y mi hijo maneja los demás locales. Yo manejo este punto. Ay, mira, limpiecito, ¿ah? De verdad que es muy agradable. Además uno viene, se sienta, como les dije, llegas, te pones a conversar con mi tío, con menos gente, vas conversando. Esto es un guarique, de verdad. El servientito todo, ya está. ¿Qué? El tío todavía no es tuyo. ¿No? Ya estaba salivando, ya me decía. No, le iba a decir, metenle una papita más, tío, que sea. Yo estaba así. Sí. 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 Listo. Mi hermano, pa' que te intoxiquen. Cuatro por cuatro. Eso, madre. Ah, no, pero tú eres pe... Este es maldito, por mi madre. Escucha eso. Pero ni la pe... No le ha sacado la pepa, la ve, ni nada. No. Todo. El ceviche diablo le hacen con esto. Se lo va a invitar el flaco, el flaco es un salvaje. Por mi madre. ¿De verdad? Por mi madre. Ni la reina, es pura... Flaco, toma, flaco, ven. ¿De verdad? Por mi madre, es un desgraciado. ¿Cuál es tu nombre? Martín. Martín. Fija como la reina. No. Como condenado. Su madre. Escúchame, ahora, con tanto gil, te va a ayudar a botar la jazaca. ¿O no? No, de verdad. ¿Cuántos años tiene ella? Doce. Doce años. Desde los dos años, ¿cómo se dice? ¿De verdad? Su madre. Su madre. La graquitis se lo produce la mujer cuando no le da plata. Esos dos, son dos. Ahí está. Ahí está. Te ha mirado con cara de pocos amigos, ¿ah? Su madre, ¿ah? ¿De verdad? Es que pica como el... Pero pica sin pepa. Gracias. ¿Y hace cuánto tiempo comen ustedes esto? Y hace 20 años. ¿Qué? ¿De qué? ¿20 años? ¿No? 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 Había un par de pepitas ahí, ¿no? ¿No? No, no manes. ¿Qué? 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 Ya, mi tío, ¿vale? ¿Lo conociste? Aquí, en Guariques, los cocineros del pueblo. Junto, se cojan. ¡Lama! ¡Lama!